Taisha, Cantón Ecológico e Intercultural de Morona, Santiago, te invita a celebrar sus 16 años de creación. Del 21 al 28 de junio, música y danza tradicional, eventos artísticos, comida típica de la Amazonía y el evento galante de elección y coronación, Reina de Taisha 2012, con la actuación del más querido del Ecuador, Gerardo Morán. Ven a vivir con nosotros las fiestas de Taisha. Y a disfrutar de este territorio de paz ecológico e intercultural que ofrecemos al Ecuador y al mundo interno. Licenciado Celestino Bisum, Alcalde.